El tiempo se va y nosotros con él, pero nos vamos con alegría y la satisfacción del deber cumplido. No se olvide que la cita es la próxima semana a la misma hora en este mismo canal. Ponemos punto final escuchando una canción del ayer, una canción que seguro les traerá muchos, muchos recuerdos. Les dejo entonces en la gratísima compañía de la reina y señora de la canción ecuatoriana, Doña Carlota Jaramillo. ¡Gracias! Así, tan dulcemente compartí, te sentí más cerquita de mi vida, y renegué de Dios que te hizo aquella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!